Estas viendo Ecocultura TV Comunitaria, el octavo arte les da la palabra, un proyecto de Grimes de Energies y Ecotv Comunitaria. Amigos de Ecocultura TV, en esta oportunidad le traemos lo último del concurso de cortometrajes, una mirada a nuestro medio ambiente, amenazas y desafío. Un concurso realizado, organizado por la Asociación de Colegios y Escuelas de la Compañía de Jesús en Paraguay. Hoy vamos a estar con los realizadores, los ganadores de los primeros lugares, compartiendo sus experiencias y sus videos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ámbar Jiménez del Colegio Cristo Rey y gané el primer puesto de la primera categoría del concurso de cortos. Bueno, por mi parte, yo lo que aporté a mi video fue que mi compañera tuvo la idea de que sea sobre el agua y yo formé todo, dije cómo iba a ser, que iba a ser el noticiero y tuve la idea del video. Hola, yo soy Patricia Insaurralde y yo trabajé en el video con Ámbar. Y a nosotras siempre nos gustó juntar basura en los recreos para ayudar a la ecología y todas esas cosas. ¿Cómo están? Estamos aquí en el noticiero de los peques. Queremos informar a lo que les tiene muy preocupados a los del grupo Gold Green. El agua es recurso natural renovable, pero en los últimos tiempos se ha considerado no renovable. Aunque el agua cubre el 70% de la superficie terrestre, el ser humano la ha desperdiciado mucho. Pero la buena noticia es que hay maneras de salvarlo. ¿Podemos ahorrar agua? Sí, yo creo que con estos consejos podemos aportar al duto. No olviden hacer caso a nuestros consejos y esto informó una vez más el noticiero de los peques. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Sánchez del Colegio Salesianito y nosotros realizamos un stop motion basado en lo que es los cambios de clima del Paraguay. Personalmente me encantó esta experiencia porque aprendí muchísimo, saqué esto, muchísimas anécdotas y aprendí muchísimo con mis compañeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Andrea González, soy del primer curso de diseño gráfico del Salesianito y trabajé con mi compañera Laura en la realización del stop motion sobre los fenómenos climáticos en el Paraguay. Y así como dijo mi compañera, realmente sobre esta experiencia quitamos muchas cosas, aprendimos a trabajar juntas y supimos sobrellevar los problemas que tuvimos y todo eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hacemos esto... ¿Qué estabas haciendo? ¡Dame! ¿Cómo vas a diferenciar esto? E igual a esto... ¡Hola Diego! ¿Qué es Lucas? ¿Qué es agua? ¡No va! ¡Agua! ¡Vamos a comprar agua! No reemos las plantas cuando hay mucho sol porque el agua se evapora y eso debe despericiarlo. Cuando no nos damos las manos debemos acabonarnos y al hacer eso debemos cerrar la canilla para no despericiar agua. Es una amenaza que desperdicemos el agua sabiendo que un día se va a acabar. Es un desafío apreciar este recurso natural que murió nadie. Hay muchas personas muriéndose a nuestros leedores y nosotros desperdiciamos el agua como si nada. El momento es ahora y el cambio comienza con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! It's easy if you try No hell below us Buenas, yo soy Luca Acosta del Colegio Técnico Javier Gané el premio de la segunda categoría de cortos Y me gustó mucho el trabajo porque nos esforzamos mucho Porque dos días antes nos dijeron que si querían nos podíamos anotar el concurso de cortos para participar A mi me gustó mucho la idea porque años atrás yo había participado también Y entonces salí segundo lugar Hola, yo soy Diego Zúñiga y gané el primer puesto en la segunda categoría Y la verdad que esta experiencia es nueva para mi Ya que esta es la primera vez que hago un corto con mi equipo Y la verdad que el tema fue muy interesante Buenas tardes, yo soy Leticia Ábalos, estudiante de la Universidad Autónoma de Asunción Vengo en representación de mi grupo que presentó el cortometraje de plastilino contra la basura Nuestro corto tiene una duración de un minuto Y plastilino representa a la humanidad que va caminando despreocupadamente Y las pelotitas que lo atacan representan a la basura que termina consumiendo la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!